A lo mejor cuando vas por la calle y los ves no te das cuenta y piensas que forman parte del paisaje. Pero cada uno de esos carteles significa mucho. El sueño que alguna vez tuvo alguien con el coraje suficiente de hacerlo realidad. Por eso es un orgullo poder estar a su lado y hacer que esos sueños tengan un gran futuro por delante. ¡Suscríbete al canal!